Hoy es el primer día de ensayos de Pan y Toros, un gran título de la zarzuela, del gran repertorio de zarzuela, Barbieri, Picón, circulando entre todos los discursos Goya. Es una historia de España, es una historia de intrigas y de espías, de algunas conspiradores, o sea que es una historia muy cercana también y muy entendible dentro de nuestra cultura que evidentemente está salpicada desde la noche de los tiempos de estos fenómenos de monarquías absolutas, conspiraciones y demás. Arrancamos con el primer montaje de la temporada, Pan y Toros, una producción que va a ser espectacular, una obra que a mí me encanta, una así llamada zarzuela grande, que además es zarzuela histórica, que habla de nosotros, de nuestra historia, que además nos entretiene, nos divierte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!